El día de hoy El día de hoy Bastante ambicioso Estos 50 minutos o 45 minutos De clase que les voy a hacer Ahora antes del receso Ya hicimos la práctica De vocación Y Gracias por el tiempo Y como siempre Mi repaso en 5 minutos Ya De la clase anterior Y esto es como Algo que van a ver en el bloque siguiente Esto tiene un nombre Que ya lo van a ver después Pero en el fondo también es una práctica De evocación Lo que vimos En la primera sesión Fue entender El aprendizaje De este esquema Que viene de la psicología cognitiva Donde En la práctica de evocación Del día de hoy Aparecía esto Y esto los psicólogos cognitivos Lo llaman El esquema mental Ya Que Si vieron los videos asincrónicos Esto de los esquemas mentales Ah no No lo he subido Se me olvidó Esto de los esquemas mentales Es parecido A lo que Cuando ustedes vieron la película Inside Out Que en español era Intensamente Hablaba como de las islas de personalidad Eso es un tipo de esquemas De cosas que están relacionadas entre sí Y que cuando nosotros Pensamos en algo Que Que pertenece a ese esquema mental Como que inmediatamente Activábamos muchas cosas relacionadas Por eso Es como una especie de red Ya En que están varias cosas conectadas Aquí yo les puse la versión simple Del esquema mental Porque en realidad Los esquemas mentales son jerarquizados Pero todo esto de la psicología cognitiva Y no necesariamente Desde la punta Del punto de vista de la Neurociencia Neurofisiología Que en mi área de especialidad Tenemos claro como funciona Ya Eso tal vez lo vamos a ver Un poco más adelante Solo por curiosidad Para saber el estado del arte De lo que le pasa a las neuronas Que es neurociencia Con respecto a eso Pero esto es el esquema mental Y básicamente Toda la educación La reducimos A que Ustedes como docentes Tienen que Ser capaces de construir Y monitorear La formación De esos esquemas mentales Ya Y tenemos que lidiar Con algo súper importante Que es un fenómeno biológico Que es la curva del olvido Que los estudiantes Olvidan las cosas Todos olvidamos las cosas Y de una manera Que ha sido estudiada Desde hace muchos años De manera sumamente rápida Esto es como una Una dinámica de tipo Una ecuación exponencial O sea Sumamente rápida En un breve tiempo Decae más del 50% De lo que uno Retuvo Sea como sea Que uno lo ha medido Y lo que indican Eso Esas Esas curvas Posteriores Es que si yo En el tiempo Este mismo contenido Habilidad Lo voy reforzando Con distintas estrategias Yo voy prolongando La curva del olvido El olvido es inevitable Forma parte del aprendizaje ¿Ya? Pero Intervenciones Con distintas estrategias Van mejorando esto Y Y van alargando Este intervalo Y en algunos casos Por ejemplo Pueden ser intervalos Que tienen que ver Con habilidades profesionales Que no se nos van a olvidar El resto de nuestra vida ¿Ya? Idealmente Nos gustaría Que todo fuese así Pero no es así La biología Nos dice Que vamos a olvidar cosas Y Vimos también En la clase anterior Toda esta diversidad Bastante rica De los tickets de salida Yo hice el hincapié De que Lamentablemente Muchos Lo venden Del punto de vista Un poco más Academicista Que es una especie De evaluación Formativa ¿Ya? Y yo en realidad Les digo Que ok Si usted puede Tomarlo como eso Pero evaluación Significa sacar Conclusiones Cuantitativas O cualitativas De eso Llevar una planilla Excel O algo así O informar Su práctica De acento Yo creo Que está bien eso ¿Ya? Pero el solo Hecho De hacer Prácticas De vocación Como el ticket De salida De los cuales Vimos Una gran diversidad Ayuda A reforzar La memoria A reforzar El aprendizaje ¿Ya? Y aquí mostramos A veces Lo tendemos A pensar como una cosa Individual Que es el típico Ticket de salida Pero también Me gusta mucho esto ¿Ya? Cuando ustedes sepan Un poco más Vamos a ir haciendo Esto más adelante Que son los Tickets de salida Grupales ¿Ya? Por ejemplo Que se desafían En un grupo Para Para decir Todo lo que uno sabe Respecto a un cierto Tópico ¿Ya? Entonces esto Es muy interesante Y También Le dimos una vuelta A los Clásicos De la De la evaluación Y para Medir El aprendizaje De los estudiantes Que son las pruebas Estandarizadas Vimos que en realidad Estamos utilizándola A una fracción De su potencial Precisamente Para reforzar El aprendizaje Podemos utilizarla Como una herramienta Como una práctica De vocación ¿Ya? Y de manera frecuente En nuestra práctica Docente Y no simplemente Como la evaluación Al final de la unidad Para saber si aprendieron O no Eso yo diría Y lo cual Me afecta a mí También como docente Universitario Es una de las maneras Más pobres De usar las pruebas Estandarizadas ¿Ya? Y vimos como Uno podría hacer Un diseño Instruccional Bastante complicado ¿Ya? Que yo propuse Le he puesto a pruebas Y le dije Las ventajas y desventajas Y los problemas Que he tenido en eso Bueno Y eso sería Casi en cinco minutos De El repaso De lo que vimos En las primeras sesiones De lo que vimos En las primeras sesiones De lo que vimos En las primeras sesiones De lo que vimos